Con una floja definición desde el punto penal de Fabián Mosquera, se intenció la eliminación de Jaguares de Córdoba de la Copa Bad Play a manos de Deportes Quindío. El equipo felino llegó al Estadio Centenario de Armenia con la necesidad de ganar y remontar tras el triunfo por la mínima ante el Quindío en el Estadio Jaraguay. La igualdad de la serie se consiguió gracias a un gol de Roger Lemus, con una gran definición en la primera media hora del partido. El marcador no se movió transcurrido los 90 minutos y con la serie igualada se fueron a penales en esa instancia y en el cobro definitivo, Mosquera intentó picar el balón, pero no le salió la jugada y el golero de Quindío no tuvo problemas para tomar el esférico y lapidar a un Jaguares que no pudo avanzar en la fase de grupos en Copa Colombia.